¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en la Plaza de la Reforma, aquí en Benito Juárez, en donde militantes y simpatizantes de Morena nos convocaron a una conferencia de prensa. Se hablará del recorrido inaugural del Museo de los Zampones y Corruptos de Quintana Roo y sus corruptelos. Acompañenos. Nosotros le vamos a subir a la página de internet. Pasemos aquí a la actividad que llevará el pueblo que bajo estos fundamentos vamos a clausurar a la... ...y vengase, berni. Este es Basilio. Vengan se lo清楚. Berni. 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 Gracias. 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 ¿Para Marco? ¿Para Marco? Marco. ¿Para Marco? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes. ¿Nos podría resumir por qué fue la convocatoria de la conferencia de prensa? Bueno, inauguramos algo que no queríamos hacer, que era el Museo de la Corrupción, con 13 contratos, que hacen un total de casi 458 millones, casi 500 millones de pesos. Casi 308 millones de pesos se ejercieron durante el año 2020, cuando estaba la pandemia, cuando estaba todo cerrado, cuando la gente estaba sufriendo, cuando muchos de nuestros seres queridos se fueron, cuando no se tenía trabajo. Y resulta que esta gente, esta gente del Verde, estaba haciendo contratos leoninos, realmente hizo un contrato de 40 camiones, que esos 40 camiones vienen desde un contrato de Renberto, luego volvió a hacer otro de 6 millones, luego hizo otro de 80 millones, luego hizo otro de 16, casi 150, en 40 carros. Y lo más raro es que la razón social cambiaba, sin embargo, eran los mismos carros. Es decir, era otra persona moral, era otra persona, sin embargo, eran los mismos carros. Y a través de ese mecanismo casi defraudaron o erosionaron la economía del ayuntamiento, casi 200 o 300 millones de pesos nomás, con tener 40 carros viejos. Por eso ahorita, a lo mejor, si tienes 40 carros, te puedes llevar casi 200 o 300 millones de pesos, de acuerdo a lo que hace este ayuntamiento. Supuestamente compraron casi 150 millones en cloro, imagínate, en cloro eso, casi varias albercas, o ácido muriático, papel de baño. Sin embargo, los trabajadores aquí no tienen, tienen que traer su propio papel de baño, tienen que traer sus propios utensilios, su propio gel, y sin embargo, se compraron cantidades millonarias, que quién sabe, o realmente no existieron, simplemente fueron para sacar el dinero. ¿Algún mensaje, como bien ya es de su conocimiento, ahorita ya están terminando por terminar las campañas electorales, ¿algún mensaje que le quiera dar a la ciudad? Pues que salga a votar la gente, tiene que salir a votar, no debe de permitir, o sea, yo les recomiendo que no voten por la corrupción, que no voten por ideología, que razonen, que analicen su voto, es bien importante. Y también los invitamos a que vengan a darse un tour, para que vean los contratos, posteriormente los vamos a subir a la página de internet, para que la gente tenga conocimiento, pero cuando venga el ayuntamiento, que venga a ver los contratos, que venga a ver cómo están ejerciendo su dinero, que venga a ver el tipo de gente, que yo creo que ya no tiene entrañas, o sea, yo ya no lo entiendo, porque rebasa mi entendimiento, pero estas personas, como que todo le dan utilidad, si mi mamá sirve, la meto a mi grupo de delincuencia organizada, si mi amigo sirve, lo meto a mi grupo, involucran a sus esposos, involucran a sus hijos, o sea, ya no tienen llenadera, se quieren devorar de forma total al patrimonio del ayuntamiento de Benito Juárez y de Quintana Roo, que ya lo quieren, se lo quieren devorar, o sea, yo ya no entiendo, o sea, yo todavía soy de los valores de que a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos los respetaba, pero este tipo de gente los meten a sus negocios sucios, o sea, con ellos los involucran en sus actos delictivos, o sea, esto no tiene por qué seguir, entonces yo lo que les digo es, por favor, razonen su voto, si pueden venir al ayuntamiento y ver los contratos, vengan y revísenlos, y si los necesitan, nos vamos a subir a la página de Fuera Verde. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en un día más en sus reportajes. Para Cancún Channel y Contra. Noticias, nos vemos en una próxima transmisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contra.noticias.com